Es una distinción, amiga, que estés aquí, en esta importante comunidad Jardines de Morelos, apreciarle sobremanera a la delegada de la Comunidad de las Américas, Nerva, gracias por acompañarnos y acompañarnos aquí en Vierma, por favor. A nuestra vecina, Rosalba Mose, gracias por estar aquí, de igual manera, vecina de esta sección. Y por aquí voy a... Karine, pásale por aquí, Karine, por favor. Quiero reconocerle a ellas que nos acompañan, pero particularmente quiero destacar la iniciativa de Giovanni y de Eduardo, que desde días pasados nos visitaron en la oficina de Avenida 3030, número 39, en San Cristóbal Centro, que es donde tenemos nuestras instalaciones de atención ciudadana. Y ellos me explicaban despedidamente lo que están buscando hacer en esta comunidad. Primero, disponer de un espacio público, que es el marca de la recuperación de áreas públicas. Y segundo, darle autoridades deportivas a los niños y a los adolescentes de esta comunidad, y de las comunidades aledañas. La iniciativa que estos jóvenes tuvieron, por supuesto que hay que apoyarlas, junto con muchas otras más, mañana asisto a un torneo de patinaje en Iscale, por eso que están invitados, van a patinar más de mil niños y adolescentes en el Parque de las Letras en Iscale y de Catepec. Y de igual manera, ayer participamos en torneos deportivos, y así vamos a seguir apoyando la actividad deportiva, porque estoy seguro que con el deporte y la cultura, es como vamos a sacar adelante a Catepec. Es como vamos a apoyar a nuestro municipio, y desde luego en educación. Y así vamos a dar un aplauso a Eduardo y a Giovanni por esta iniciativa que ellos tuvieron, los todos les pasan aquí en fronte, a estos dos jóvenes comprometidos con su municipio. Y desde luego, el gimnasio Enrique han llamado, espero que tengan mucha influencia, que los chavos participen, que los niños se integren, que sea una actividad que hay que desarrollar. En Catepec ha dado deportistas de renombre, en natación, en ciclismo de montaña, el campeón nacional de ciclismo de montaña es de Catepec, en Otillo, a los futbolistas de primera división, el papel de Trujillo, Héctor Esparza, Manso, son algunos de los que viven en Catepec, y desde luego en Caminata hemos tenido campeones mundiales, también vecinos de Catepec, y ahora de box, ahora de box, y particularmente en mujeres. Por eso creo que no solo en la Kika, sino hay que seguir desarrollando adolescentes y jóvenes y cariños de Morelos y en las Américas, y yo espero que muchos de los niños que hoy participaron, de verdad, de verdad, continúen en esta actividad, y en nosotros, en la Cíndico, en su servidor, en este equipo, van a tener permanentemente el respaldo. en lo que se ofrezca y está en nuestro alcance para ayudarles a trasladarse a algunos otros gimnasios, en comprarles equipo, en seguir fomentando esa actividad, tendrán siempre aliados en nosotros, porque somos particularmente quienes creemos en esta alternativa, y es nuestra obligación hacerlo. Pues muchas gracias, señora Bluena, y que tengan una extraordinaria tarde. Felicidades a todas y a todos. Vecinos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes.